Ok gente, así es, soy yo Hace literalmente meses me vienen diciendo que vea este canal ¿Hanimation? ¿En español? Espera, ¿un canal de Storytimes? ¿Sabían que yo hacía Storytimes? No, no volvamos a esa época ¿Será entretenido? ¿No será entretenido? Ya lo veremos ¡Es un hombre Marshmallow! Se los dije gente, todos los Storytimers son hombres Marshmallow Yo lo soy, Jayden, TheOdd1sOut Oye Brenner, si saltas de este risco ahora te daré un... Centavo Ok, buen video, nos vemos a la próxima No, en serio, ni 5 segundos en el video y ya murió alguien épico Hola, soy Bryson Hola, soy Heredir No, no volvamos a los Storytimes, ok Unos videos sobre las veces que casi no la cuento y de cómo me lastimé muy feo Eso me puso a pensar en las otras lesiones en mi familia Y un hermano me vino a la mente El que esquivó las garras de la parca incontables veces El hermano que casi no se da cuenta de su mortalidad El más joven, Brenner Este será un largo video ¿Y por qué lo tiró? Porque Brenner se lastima mucho Espero cortar buenas historias de hacer la parte 2 Así que siéntate, relájate, trae palomitas y ríete del dolor de mi hermano ¡Épico! Todas las heridas de Brenner las causó él mismo Bueno chicos, la cosa es que yo soy el hermano menor Bueno, soy el del medio Pero sé lo que se siente Porque mi hermano me rompió un hueso Así que bueno, sigamos No quiero recordar eso Apenas comenzaba Ok, en serio me sentí mal por lo que hice Incluso ahora me disculpo regularmente con Brenner Pero él ni lo recuerda y no le importa Brenner, mi conciencia me ha estado molestando Y siento mucho lo que hice ¡Hey! Fue hace 17 años ¿Podrías superarlo? Te perdono, ¿ok? Gracias, te amo Brenner Me alegra haberlo hablado contigo Lo va a tirar, ¿no? Era obvio, era obvio ¿Recuerdan mi video del dolor cuando mi hermano Brody me azotó la puerta en los dedos? Sí, al parecer esa experiencia es algo de familia ¿Quién no se ha apretado las manos con la puerta? Es horrible Ay, me acordé del dolor, what the fuck Es que duele Brody pasó por la puerta mientras el pequeño Brenner metía los dedos en las bisagras Y Brody azotó la puerta otra vez Sus dedos se doblaron en todas direcciones Si tuviera un centavo por cada vez que he golpeado los dedos de un hermano en la puerta Tendría dos centavos No es mucho, pero qué raro que haya pasado dos veces ¿Por qué hay tanto meme en este video? Hola Tiene más memes que mi video de memes Y eso va a decir mucho Por suerte, los dedos de Brenner no se rompieron y el doctor los arregló Que te mejores, amigo, y no te metas sin más problemas No haré tales promesas Una vez Brenner y yo jugábamos a las tristes Y para no dejarse tocar saltó a la calle transitada Y un auto lo esquivó por poco Supongo que Brenner prefería la tumba a perder el juego Yo, yo, en la miniatura de Mr. Beast Preferirías tener un horrible fin o... Definitivamente el fin Espera, ¿no escuchaste la otra canción? No sé el porqué de su propensión a los accidentes Pero la siguiente historia no fue un accidente ¿Ves cómo a veces tu mamá tiene una buena amiga Y decide hacerte convivir con los hijos de su amiga Pero no te agradan? Cuando era más joven, mi mamá me mandó con Brenner a jugar con los vecinos Jake y Steven La razón por la que no me agradaba Jake fue porque dijo Tu hermana es hermosa Pégale, pégale, pégale al conche Y tenía 18 Jake y yo 8 ¿Has considerado callarte? En fin, pasé el día tolerando las tonterías de Jake Pero al final me escondí de él en el porche frontal Y miré a Brenner y a Steven jugando en el patio Ven aquí, Brenner, quiero mostrarte algo Brenner fue con él Steven tomó su mano Buscó en su bolsillo Sacó unas tijeras Y comenzó a juntar los dedos de Brenner ¿What? ¿Por qué siempre hay gente rara en los barrios? Yo era la gente rara No lo podía negar Tengo un canal de YouTube ¡Alto! Corrí hacia ellos para revisar a Brenner Sus dedos sangraban y él lloraba Tiré las tijeras de las manos de Steven Lo tomé del brazo y lo arrastré con su mamá ¡Ey! ¡Steven cortó los dedos de Brenner con tijeras! ¡Ay, Steven! ¿Qué? ¿Es todo? Estaba furioso Llama a mi mamá ahora mismo para que nos recoja ¡Nos vamos! Es como los padres que le dan una tablet a los niños Nos fuimos y los dedos de Brenner se curaron bien Pero aún así, esa reacción de la mamá no estuvo bien Por suerte nunca tuve que volver a la casa de esa familia Me recuerda otra vez en la que Brody era muy chico y otro niño lo golpeaba Mi mamá llevó al niño con su mamá y le dijo que su hijo golpeó a Brody Lo único que ella dijo fue ¿Juegas suave, Hunter? ¿Es en serio? ¿Juegas suave? ¿Qué tal si castigas a tu hijo por golpear a un extraño? ¡Claramente no sabes cómo disciplinar niños! ¡Mira! ¡Te mostraré cómo se hace! Bueno, yo ya he hablado de mis traumas de niñez Así que, prosigamos Muchas de las heridas de Brenner fueron causadas Porque él quería crecer rápido para seguir a sus hermanos mayores Por ejemplo ¡Mi turno! Se va a pegar ¡Bryson no necesita ruedas en su bici! Pues yo tampoco ¡Se va a matar el pobre! ¡Quiero intentar! ¡Oh! 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 ¡Me dolió! Pero una vez Brenner intentó hacer algo para que los otros hermanos se imitaran Y tuvo severas consecuencias La siguiente historia es la razón por la que hice este video Honestamente sigo sorprendido de que haya sobrevivido a esto ¡Fue feo! En el sótano tenía una gran máquina de ejercicio que era así Brenner decidió que quería treparla y saltar de ella hacia un puff por diversión Sin embargo La mejor idea La mejor idea Brenner empujó el puff cerca de la máquina Subió y saltó de cabeza con el mismo cuidado de su vida que el de un jugador de Minecraft Cuando ve un bloque de agua al fondo de un precipicio Parte del puff cubría la banca de ejercicio que salía y escondía la gran parte de metal de abajo ¿Cómo sabe eso? ¿Se lo contó su hermano o qué onda? Yo, este tipo de historia yo me la guardaría Brenner pensó que como había parte del puff ahí sería suave Pero su cabeza se estrelló contra el puff en la parte de metal Y se abrió toda la cabeza por completo Mamá y Britney llegaron corriendo con Brenner Quien estaba desvierto de sangre Se aterraron y lo sacaron de la casa para llevarlo al hospital Apenas lo alcancé a ver mientras se iban Pero sabía que era grave Britney y mamá me contaron que podían ver el cráneo de Brenner por la cortada en su frente Mi papá me mandó con una amiga para que me cuidara mientras mis papás se encargaban de Brenner Recuerdo estar sentado en la escalera aterrado de no ver a Brenner otra vez Sé lo que se siente amigo A mi hermano le pegaron con un bate de béisbol En la cabeza y se desmayó Dios, escucha mi plegaria Si haces que Brenner esté bien prometo no ser malo con él otra vez ¿Jesús? ¿Cristo? ¿O qué? En el hospital como Brenner se accidentaba tan fácil Señalaba los cortes en su cabeza que eran de travesuras anteriores Este es nuevo o viejo Este es nuevo o viejo Este es nuevo o viejo Finalmente mi hermana dijo Esta, la cortada abierta en su frente Esa es nueva Olviden las otras y arreglen esa Los doctores lograron arreglarlo Creo que hasta había un cirujano plástico ahí arreglando su cabeza Cuando lo volví a ver estaba de pie con 25 puntadas en la cabeza Pero estaba bien ¡Fiu! Creí que no la ibas a contar Brenner Estoy tan feliz de que estés bien En fin Se lo sacan de la lista Brenner aún tiene una cicatriz gigante en la frente Pero gracias a los doctores está bien Brenner ¿le puedes bajar a los accidentes? No lo vas a contar si no te cuidas Yo creo que es la culpa de los padres ¿no? Que no vigilan al niño Digo yo ¿no? Pero no pasa nada Es mejor eso que morirte En otra ocasión Brenner estaba usando el baño Y encontró un bote de analgésicos en la encimera Estaban cubiertos con un glaseado de azúcar ¡Uy! Yo hice eso ¿no? Me acordé que yo abría los frascos de pastillas Porque sabían rico ¿Qué? Eran como azúcar Por eso soy mentalmente inestable Para que fueran fáciles de tomar Brenner tomó las píldoras una por una Y las lamía hasta que les quitaba el azúcar Y luego las escupía Hizo esto una y otra vez Y por lamer las píldoras Se enfermó y se desmayó Estoy cansado ¿What? ¿What? Mamá encontró a Brenner desmayado En el piso del baño rodeado de píldoras ¿Qué? Otra vez muerto Y una vez más Los doctores demuestran Por qué es bueno ir a la universidad Aunque no es para mí No fue a la universidad Como todo youtuber No sé cómo lo salvaron No sé cómo trabajan los doctores Que yo sepa Pudieron haberle sacado Toda la sangre contaminada a Brenner Tirarla lejos Y rellenarlo con sangre nueva Dudo que así funcione la vida real Pero somos gente marshmallow Nadie sabe cómo funcionamos En otra ocasión Se tragó un montón de monedas ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan tonto? Perdonen, perdonen Me calmo, me calmo Pero que imbé... Y de nuevo Mis padres corrieron al hospital La radiografía mostró Un montón de monedas En su estómago Le dijeron a mis padres Mis pobres padres Que rebuscaron en sus Residuos Hasta juntar las monedas Era como una alcancía Pero más asquerosa La verdad Por lo mucho que Brenner Visitaba al hospital Me sorprende que no tuviera Una sección especial Solo para él La siguiente historia Sorprendentemente Es la única vez que Brenner Se ha roto un hueso Pensarías que a estas alturas Ya no le quedaría ni un hueso Por lo mucho que se le estimaba Pero no Si tiene huesos Mi familia tiene una pequeña moto Que se llama Gran Berta Es divertido montarla Pero no tiene suspensión Son dos ruedas Y un motor Y ya Un día Brenner la conducía Y a pesar de saber Que ¿Por qué los padres no ven Lo que están haciendo los niños? Se los dije Es culpa de los papás Gran Berta no tenía suspensión Decidió bajar de la acera La moto rebotó Brenner giró Se va a matar Se va a matar Delante del manubrio Aterrizó en su brazo Y se partió la muñeca Después de un viaje al hospital Brenner tenía un yeso Quería que su yeso fuera único Y me pidió que lo pintara Para que se viera Como un guantelete de Thanos Saqué la pintura E hice lo que pude Para que se viera Como un guantelete Se veía genial en mi opinión Pero luego a Brenner Le dio comezón en el brazo Los doctores le dijeron Que su brazo le daría comezón Pero que si la ignoraba La comezón se iría También le dijeron Específicamente Que no tocara el yeso Y que no le introdujera Nada Para tratar de rascarse Yo hacía eso Puede que no haya seguido Las instrucciones O nunca me las dijeron Sin embargo La comezón le ganó a Brenner Y sin preguntarle a nadie Tomó los lentes de Brody Y comenzó a meter las patas En su yeso Para intentar rascar su comezón Sacó los lentes Y se dio cuenta De que se había caído La cubierta de plástico Y estaba atorada En su yeso Decidió rascarse Y recuperar la cubierta Brenner sacó Todo el relleno suave Debajo del yeso Qué tonto Brenner se había rascado Y estaba contento Llegó mamá Y vio lo que había hecho Brenner La actriz de voz Le pone empeño Regresaron al hospital Y explicaron la situación ¿Puedes imaginar Ser un doctor Y poner un buen yeso Para ayudar a alguien Solo para que te lo arruine Por completo? Soy como el sirviente Oigan Acabo de limpiar ¿No lo pueden dejar así Unos diez minutos? Tuvieron que cortar Su yeso de Thanos Para hacerle otro Brenner regresó Y me pidió que pintara Su yeso de nuevo ¡No! Pasé mucho tiempo Pintando el otro Y lo arruinaste ¿Cómo sé que no lo volverás a hacer? Vamos por favor Píntalo de nuevo ¿Qué? ¿Por qué debería yo Tener que pagar Tu maldito descuido? Unos meses después Los doctores quitaron el yeso Y se dieron cuenta De que el brazo de Brenner Se había curado torcido Nunca había pensado eso ¿Puede que pase eso? ¡Apenas sí! Tengo un dedo que me rompí Y está chueco Porque no lo tenía bien puesto Mi mamá señaló eso Y el doctor dijo Sí, bueno Está en el rango De lo que es una desviación aceptable Y pues Lo vamos a dejar así ¿Qué? ¡Qué fácil lo dices! Tú no tendrás que vivir Con un brazo chueco Arreglen su brazo Y háganlo bien esta vez Los doctores explicaron Que para arreglarlo Tendrían que romperle De nuevo el brazo Colócarlo correctamente Y enllezarlo Hazlo ¿Qué dijo? Agárrenlo bien ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Realmente lo agarraron? Y le rompieron el brazo Finalmente sanó bien Pero no sin dolor ¿Pensarías que después De romperse el brazo En la Gran Berta Brenner jamás tocaría Esa cosa otra vez, ¿no? Pues no Les contaré una última historia Un día Brenner y yo Nos aburrimos Y decidimos salir a pasear Él en la Gran Berta Y yo en mi Go-Kart Espera ¿Qué tiene un Go-Kart? ¡Qué millonario! Gran Berta Y yo en mi Go-Kart Nos perseguimos En un estacionamiento Pero luego pensé ¿Cómo podemos hacer Las carreras más interesantes? Mi mente fue a mi juego De carreras favorito ¡Mario Kart! Ya saben El juego donde destruyes A tus enemigos Lanzándoles objetos Decidí pasar junto a Brenner Y lanzarle mis sandalias Nos lanzamos sandalias Uno al otro Como caparazones verdes Después Aceleré Y le puse un buen golpazo A Brenner Y quiso vengarse Con algo mucho más fuerte Tomé una gran rama Y manejó hacia mi Atacó con la rama Y yo salí de su camino Pero la rama Era tan pesada Que le hizo perder el balance Perdió el control Y salió volando de frente Al manubrio ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¿En serio otra vez? ¡Ah! Brenner estaba arañado Pero por suerte Nada se rompió Y finalmente Aprendió la lección Ya no conduce A la gran Berta Pero yo sí Nunca había visto Tantas muertes En un video Es ridículo ¿I know? Llegamos al final Del video Pero esas no son Todas las heridas De Brenner Les cuento Unas cuantas historias más Visitamos un acuario malo Donde nadabas Con tiburones Y un tiburón bambú Mordió el dedo de Brenner Brenner fue a un parque De trampolines Intentó un truco tonto Cayó de cabeza Y tuvo que usar Un collarín Por algunas semanas Brenner y Brody Hicieron kayak Brody intentó salpicar A Brenner con el remo Pero se deslizó Por el agua Golpeó a Brenner En la cara Y le partió un diente Un auto casi Lo atropella en reversa Pero se agarró De la defensa Mientras lo arrastraba Y mi hermano ¿Y esto lo pasaste Largo? Casi lo matan acá Su amigo Accidentalmente Le disparó en la cabeza Con un balín Y su frente aún Está abollada En conclusión El ángel guardián De Brenner es superior Ha salvado a Brenner Incontables veces Y por mucho que me ría De él Estoy muy agradecido Al crecer Creo que Brenner Se ha vuelto menos Propenso a los accidentes Esperemos que siga así Porque estoy seguro De que ya uso Todas sus nueve vidas Por completo Men ¿Cuánta gente Trabaja con Hanimation? Son como 20 mil ¿Saben? No pensé que iba a disfrutar Tanto este video Como lo terminé disfrutando Es como Bastante curioso Si yo volviera A Aradir Storytimes Probablemente Así serían mis videos Literalmente 100 mil likes Y nuevo video En Aradir Storytimes No mentira Puede que vea Otro video al futuro Pero ya veremos Así que eso Yo me voy yendo Y muchas gracias por ver Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!